Bueno, ya el señor presentador lo dijo todo, la obsesión por la rapidez, la sociedad actual vive de manera desenfrenada, sobre todo en las grandes urbes, el tiempo no alcanza, por eso encuentra a uno en la calle personas vendiendo minutos, lamentablemente son solo para celular. Ojalá uno pudiera comprarle minutos a la vida, y a medida que se fuera envejeciendo va a salir una recarga de años, para hacer todo lo que quiere en este paso por la vida, es muy corto, sin embargo hay que aterrizar en la realidad, la gente se obsesiona por hacer todo rápido, quiere que la fila se acabe rápido, que la reunión de padres de familia se acabe rápido, que la cita médica se acabe rápido, que el matrimonio se acabe rápido. El nuevo... El nuevo presidente de Colombia no se ha posesionado y ya todos quieren que se acabe rápido, sin embargo no quieren que la vida se acabe rápido, quieren que la vida dure toda la vida, pero con sus comportamientos la están acabando antes de tiempo. Vea, vivimos en un mundo caracterizado por la velocidad y uno se mete en ese cuento, quiere contar las rutinas a toda velocidad, quiere viajar rápido, llegar rápido, aunque llegar rápido no siempre es bueno, pero en los viajes tiene sus ventajas. Yo viví en un carro por una carretera a toda velocidad y me alcanzó un policía en moto, me dijo, oiga, usted viene muy rápido, le dije, pero ni tan rápido porque usted me alcanzó. Ahí tengo un parte por eso. El hombre que es acelerado fue formado en su casa sin que se diera cuenta, solo por los comportamientos de sus padres. Por lo general nació siete medicinos, la mamá quería que saliera rápido a ganarse la vida, terminan el bachillerato a los 15 años, la carrera la terminan a toda carrera y tiene actitudes de acelere. Conocí a uno de esos acelerados que me decía, mi novia dice que yo soy muy acelerado. Bueno, en realidad ella todavía no es mi novia. El problema es querer hacerlo todo en un instante. ¿Y qué es un instante? Es menos que un segundo. Un instante es el tiempo que transcurre entre el momento en que el semáforo se pone en amarillo y el sonido del pito del carro que está atrás acosándolo a uno. Hay médicos tan acelerados que quieren hacerlo todo el tiempo, dan órdenes y gritan al estilo militar para que todo se haga rápido. Por eso es que los llaman médicos generales. El mensaje final es que para todo hay tiempo. Por eso yo estoy de acuerdo con el pensador Mario Lago cuando dijo, hice un acuerdo de coexistencia pacífica con el tiempo. Ni él me persigue, ni yo huyo de él. Algún día nos encontraremos. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!